Muy buenas amigos, esto es Simón Vapea y hoy de la mano de Astral Labs vamos a probar la gama Vapocalypse Ice, el Melon y el Aloe ¡Empezamos! Desde la mano de Astral Labs, de los amigos Juanma y compañía vamos a probar los dos líquidos que he comentado antes la gama Vapocalypse Ice, viene en un envase Chubby Gorilla de 120 ml con 100 ml de líquido en su interior para que podáis añadir o bien vuestra base o Niko Kit favorito como siempre os digo, la opinión mía es una opinión personal en la cual lo que intento es encontrar los matices del fabricante y que luego vosotros vais a ser los que decidís si queréis probarlo o directamente pasar, ¿vale? vamos a probar primero, vamos a empezar con el Melon ¿vale? aunque viendo lo que es el nombre no me puedo imaginar otra gran cosa Vapocalypse Ice, el mismo nombre lo dice, líquido fresquito en esta ocasión lo que huelo es un melón es un melón Cantaloupe, diría, ¿vale? son los melones estos que son de color naranja dentro y la verdad es que huele bastante bien, huele muy bien, de hecho es un líquido por lo menos en el olor desprende algo de frescor, ¿vale? en esta ocasión para probar este Melon de Vapocalypse Ice a última hora cuando terminemos, antes de terminar el vídeo leeré las dos descripciones, ¿vale? voy a utilizar el Recurve en Dual Coil montado en el Vaporeso Swag 2 a una potencia de 65 vatios con unas resistencias de Lolito Coils que me dan 0,11 ohms así que chicos a disfrutarlo tengo que decir una cosita sobre este líquido, ¿vale? como Ice, de lo que es efecto frío tiene poco por no decir nada me sabe a un melón puro y duro como he dicho antes un melón Cantaloupe pero no lo noto frío este líquido, ¿vale? es un líquido de melón normalito ¿vale? así que en esta ocasión luego leeremos la descripción y saldremos de dudas vamos a pasar ojo, no digo que esté malo al contrario el melón está logrado es un melón que está bastante bien y vamos a probar vamos a pasar a uno que para mí es una novedad no he probado nunca ningún líquido de aloe vera y vamos a ver qué tal huele y qué tal sabe lo mismo chubigorila 120 mililitros las composiciones las composiciones perdón son 70-30, ¿vale? 70% glicerina 30% propilenglicol me viene un olor como me recuerda a las bebidas que en algunos supermercados venden que son bebidas de aloe vera ¿vale? pues es a lo que me huele es un olor vegetal tirando como a frutal ¿vale? es esa mezcla lo que tiene el aloe vera en esta ocasión voy a utilizar el VZIGO K3 montado en el JADRAVIT V2 RDA con una potencia de 68 vatios y una resistencia de 0,11 ohms ves, a este sí le noto ya un toque de frescor y sí, se le nota un toque vegetal un toque fresquito con un toque vegetal dulce es una cosa para mí rara y nueva ¿vale? no había probado nunca y esto tengo que decir que este líquido está muy logrado y muy rico no es un frescor excesivo ¿vale? pero es un líquido fresquito de hecho en la boca en la exhalación me está dejando ese rebustito vegetal con frescor y me recuerda a lo que he dicho antes a cualquier una bebida de estas que puedes comprar en un supermercado que son bebidas que las sueles encontrar ¿vale? son bebidas de aloe vera en este caso de lo que es la planta pura y dura y la verdad es que sí si tengo que hacer un ranking de estos dos el de melón está muy rico es un melón cantalúm muy logrado pero tengo que decir que para mi gusto le falta frescor y en este caso pues sí tiene el frescor justo ¿vale? es un frescor suave pero se le nota ese frescor con el toque vegetal del aloe vera y dulzor que de hecho todavía tengo ese rebustido en la boca y deja un sabor muy rico y muy agradable pues sí señores vamos a leer la descripción del fabricante salimos de dudas y vuelvo en un minuto pues ya tenemos la descripción del fabricante ¿vale? vamos a leer primero la del melón dice imagina una pieza de melón dulce recién sacada del frigorífico en un caluroso día de verano ¿se puede pedir algo más? pues como os había comentado es un melón tipo cantaluz ¿vale? de estos de los que son naranjas por dentro que son más dulzones pero es lo que digo no le noto frescor ¿vale? es así no le noto frescor hay que ser sinceros y yo digo mis opiniones recuerdo lo que digo siempre es una opinión personal ¿vale? y vamos a leer el aloe que el aloe vera dice apocalipse ice aloe desde los desiertos más áridos viene esta maravillosa planta ahora convertida en eliquid tan sabrosa y dulce como desconocida el suave sabor del aloe vera con un toque frío lo hace perfecto para calmar el calor pues lo que he dicho un toque vegetal aloe vera ¿vale? que es a lo que me sabe realmente y si tengo que elegir entre uno de los dos sin menospreciar a ninguno me acuerdo con el aloe porque a mí personalmente es el que más me ha gustado y y es más fresquito ¿vale? no es un frío excesivo ni esperéis un líquido de estos potentes de frescor ni mucho menos es un vapor frío fresquito ¿vale? así que chicos sinceridad ante todo como siempre digo lo que digo siempre suscritos al canal campanita activa van a venir muchísimas más novedades y nos vemos pronto gracias por ver el vídeo ¡Gracias!